Primero 100 días de la gestión de Siquio NG de la Rosa. El licenciado Siquio NG de la Rosa fue juramentado en la mañana del viernes 24 de abril como nuevo alcalde de San Francisco de Macorís. Hoy, 100 días después, nos disponemos a evaluar las acciones del funcionario en esta realidad atípica debido a la crisis sanitaria del coronavirus. En su discurso central de toma de posesión de la Siquio NG de la Rosa fue reiterativo en su compromiso del contenido en el programa municipal que consiste en la planificación de la gestión municipal, descentralización, seguridad ciudadana, infraestructura vial, participación de la comunidad en la toma de decisiones, transparencia de la gestión municipal, dar prioridad a la mujer, a la juventud, a los envejecientes, salud, género, deporte y cultura, así como medio ambiente. Esta gestión, compuesta por el alcalde municipal, don Siquio NG de la Rosa, acompañado de la vicealcaldesa, Titina González, y el consejo municipal, que lo integran 13 regidores, Ariel Marte, que es el presidente, ¿verdad? Gianni Ventura, Antonia Acevedo, Evelyn de la Cruz, Rafael Rodríguez, Luis Lanyoma, señor, ¿y cuál es el apellido de Luis? ¿Puede ser nuestro apellido? Luis Lanyoma, Niqueuri Meireles, es Brito, Brito. Brito, ok, Luis Brito, alia Lanyoma, Niqueuri Meireles, Mireles Fañas, Sonia María, Elcilio Blanco, Alejandro Matos, Domitila Acosta, Ezefiní, Fermín Sánchez, y Karelin Chaveve. ¿Cómo valoran ustedes los primeros 100 días de la gestión del alcalde, Siquio NG, Francis? Una pregunta, ¿me puedes repetir? Dentro de su planificación, está la descentralización. Sí, descentralización. Bueno, mira. Lo que no aclara, qué tipo de descentralización, cuál es la... Correcto. Miren, de hecho, las municipalidades tienden a perder efectividad cuando no se tiene una acción directa que produzca reacción social. Y obviamente, que en el tiempo de COVID, y de esta realidad, le ha correspondido a Siquio NG de la Rosa gobernar el municipio. Y no es fácil, puesto que él mismo, y dije en aquella ocasión que no debió de tocar el tema de lo que sería a futuro, la realidad de su presupuesto. primero, no fue él que elaboró el presupuesto, lo recibió del alcalde saliente. ¿Por qué? Porque como habíamos dicho con anterioridad, yo critiqué que le iba a corresponder un presupuesto armado, diseñado, con la visión de un alcalde que se iba. Me refiero a los primeros 100 días, ese impacto iba a tener su gestión. Porque si tú no tienes dentro de tu presupuesto, que es lo que te permite a ti ejecutar acciones directas y utilizar el dinero para lo que tú lo planifiques, en esta ocasión, Siquio debió de iniciar un gobierno con un presupuesto hecho en la pasada gestión. ¿Se entiende eso? Entonces, hoy, dentro de todo este, de esta situación, gobernar un municipio resulta un tanto cuesta arriba porque interviene más o incide más las políticas nacionales dentro del municipio como la política de salubridad como se ha visto. De hecho, el gobierno municipal apenas puede accionar con algunos aspectos de asistencia y que le ha correspondido también abordar en esta semana el paso del ciclón y está dentro de nosotros una cantidad de comunidades que han tenido pérdidas en San Francisco de Macorís. Ahora, ¿qué critico? Vi que su consejo de regidores informara que se habían reducido o rebajado ciertas facilidades que ellos reciben por vía presupuestaria, pero no me dicen cómo producen el cambio en el mismo presupuesto y dónde va a ir ese dinero y en qué se va a invertir. ahí está el hándicap de los muchos administradores municipales que creyendo que pudiendo rebajar de las cuentas que corresponden en ese sentido combustible, otros que ya luego voy a dar la explicación más amplia en mi tema, resultan infructuosos para la alcaldía porque si yo digo que me estoy ahorrando un millón y pico dentro del renglón de pago de salarios, tú no puedes usar ese dinero en otra cosa que no sea en eso. Entonces yo creo que me deben explicar cómo se hacen estas transacciones municipales cuando hay un presupuesto que lo establece y cómo se pueden hacer sin haber producido un cambio en el presupuesto. Gracias, Francis. Carolina. Bien, Amado, hablar de algunos de los aspectos que él pronunció en su discurso cuando se le era entregada a la alcaldía hablar de seguridad ciudadana. Sería interesante ver qué se ha estado haciendo en esta materia en San Francisco de Macorís, que fue uno de los aspectos que él citó. Tenemos otro por acá en lo que tiene que ver con la darle prioridad a la mujer, la juventud y los envejecientes. Salud, género, deporte, cultura y medio ambiente. ¿Habrá acudido el ayuntamiento en auxilio del hogar de Anciano América Esperanza? No hemos visto, o sea, no hemos visto porque se supone que esas informaciones salen a los medios, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de seguridad ciudadana, infraestructura vial, la participación en la comunidad de la toma de decisiones, supongo que esto tiene que ver con el presupuesto participativo que esto se debe de hacer. Toda esta gama de proyectos de que hablaba Siquio en esos 100 días, ¿he visto? No he visto la iniciativa de la mayoría de ellos. Perdón, debo aclararte que esto es parte de su programa de gobierno, no para los 100 días, sino para... La iniciativa, sí, no, no, claro, me refiero a las iniciativas de esos, o sea, ¿qué hemos visto? ¿Qué se ha estado haciendo? De hecho, ha habido muchas inquietudes descontentos, de hecho, ya hay personas que no se escriben que de dónde es el alcalde y nosotros nos hemos preguntado el alcalde, Siquio, porque no se siente tanto de aquí de San Francisco, o sea, que no lo sienten, amado. Es una ironía. Es una ironía, o sea, escribe un amigo televidente, nosotros hemos hecho aquí en algunas ocasiones comentarios en relación a lo que ha estado pasando con la alcaldía, qué es lo que ha pasado, que no hemos sentido a don Siquio, y de hecho, nos gustaría que esté viendo el programa o que su gente esté viendo el programa para que pueda sentir la inquietud que nosotros como comunicadores tenemos y que quisiéramos saber qué se está haciendo desde la alcaldía. señores, hay que recordar cómo hace unas semanas fue que por presión de los ciudadanos, los medios y nosotros en este espacio acá, fue que pudimos saber qué era lo que estaba pasando con la recolección de los desechos en nuestro San Francisco de Macorís. Hablar del tema del mercado municipal que está, hay que decirlo, está peor que en la pasada gestión, por lo menos se veía limpio y un tanto organizado, está marginada no sólo la zona del mercado sino las demás zonas aledañas, la calle Castillo en las aceras del supermercado que está por ahí está con una cantidad de gente vendiendo en las aceras donde se supone que deben de vender los ciudadanos. Por poner dos ejemplos que son muy visuales, en seguridad ciudadana, por ejemplo, la pasada gestión habló de que iba a dotar a San Francisco de Macorís de cámara de seguridad, no pudo hacerlo, no lo logró, pero ¿qué está haciendo la actual con la policía municipal, con medidas que me corrijan? Yo no creo que estén haciendo nada. Entonces, lo que sentimos es una ausencia en lo que tiene que ver con la gestión de la alcaldía de San Francisco de Macorís. En lo particular es lo que siento, es lo que percibo, es lo que puedo notar. El tema de la pandemia, vimos a Siqueo muy activo, muy enérgico, yendo a las comunidades, haciendo las limpiezas del lugar. En estos días de la tormenta de Isaías, no lo vi. Alguien que nos diga, tal vez estuvo en una zona o no subieron la información a los medios, pero yo no... Pregunto, o sea, pregunto, no estoy afirmando. Entonces, es sentir... Me refiero a un informe, él estaba por ahí, por el barrio La Flora. Es sentir, sí, es sentir que San Francisco de Macorís, señores, nosotros somos una tercera capital. Nosotros se supone que somos un país, perdón, un pueblo de los principales de nuestro país. Sí. Y necesitamos autoridades, necesitamos la unión de los empresarios, de las organizaciones, de estos famosos comités que se forman en San Francisco de Macorís para el desarrollo de nuestro pueblo. Gracias, Carolina. Yerian, adelante. Bien, lo que habría que preguntarse a propósito de los 100 días es cuánto ha recibido el Ayuntamiento Municipal durante esos 100 días, estamos hablando de tres meses, cuál ha sido el presupuesto que ha recibido el Ayuntamiento y qué han hecho con eso. ¿Por qué? Resulta que no se están construyendo obras, resulta que no hay ningún proyecto que sepamos nosotros como medio de comunicación que se esté llevando a cabo de parte del Ayuntamiento Municipal. Entonces, sería bueno que el equipo de comunicación que hay ahí, creo que se mantuvo el mismo equipo de comunicación que tenía el alcalde Alex Díaz, David Díaz, creo que es el encargado, y un grupo de gente ahí, por cierto, algunos cobrando sin trabajar ahí, hay que decirlo, hay que decirlo. El pueblo está esperando que siga con la norma. Si es verdad que vamos al cambio, si es de verdad que lo vamos a tomar el cambio, tenemos que comenzar a decir cosas. Hay gente trabajando en ese departamento de comunicación, hay gente cobrando que no trabajan en ese departamento. Ellos son de la nueva camada de la élite de la web. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que si se está haciendo algo, en el caso de que así sea, deben entonces informarse al pueblo a través de los medios de comunicación o a través de las redes sociales. Entonces, sería importante que el alcalde a través de su departamento, el departamento que le corresponda, responda a esa pregunta, ¿qué se ha hecho con el presupuesto del ayuntamiento de San Francisco de Macorís y de los ayuntamientos también de otros municipios de la región? A esos alcaldes que respondan, que informen qué se ha hecho con ese presupuesto durante estos tres meses de pandemia porque no se están haciendo construcciones o que yo sepa. Yo no veo, por ejemplo, ningún proyecto de fumigación que se esté haciendo como se hacía en campaña. Yo no veo absolutamente nada. Y entonces, nos gustaría saber cuáles son las acciones que está llevando o que ha llevado el ayuntamiento de San Francisco de Macorís con ese presupuesto. Vimos al alcalde caminando el sector, ¿cómo se llama? El barrio azul, creo. Y creo que él respondió a una actitud populista. Vi que algunos seguidores del PRM incluso publicando fotos del anterior alcalde a este día que incluso en un momento fue al barrio azul y tomó una manguera del cuerpo de bombero y comenzó a tirar agua como si él fuera bombero. Creo que esa parte no debería seguirla porque no tiene sentido que un alcalde ande enlodándose ahí para decir aquí estoy no necesariamente para eso usted tiene gente que los representa. La brigada va y es el ayuntamiento está ahí el alcalde. Claro, el alcalde está ahí y lo que tiene que hacer es cumplir. Usted lo que puede buscar es volver a contagiarse para allá en esa situación una persona ya incluso con conmovilidades. Yo creo que ese populismo hay que dejarlo si realmente queremos provocar un cambio en la estructura del gobierno municipal especialmente aquí en San Francisco y Macorís. Pero si queda abierta la pregunta atención para si en algún momento ellos quieren llamar queda abierta la pregunta ¿qué se ha hecho con el presupuesto del ayuntamiento de San Francisco y Macorís durante estos tres meses de pandemia? Bien, gracias Yerja. Miren, yo voy a hacer un comentario con relación a este tema y ojalá no me lo tomen por donde no va. Yo no tengo absolutamente nada en contra de Siquión y mucho menos. Ahora, lo que voy a decir podría perjudicarlo en sentido de que si de ser cierto la gente podría ver algo. Pero bueno, lo voy a explicar de otra manera. Miren qué pasa. cuando se inició el proceso de campaña cuando todos los diputados los candidatos estaban perdón, los alcaldes estaban yo hice un escribí un artículo donde mencionaba las posibilidades de los candidatos a alcaldes. Hablaba de mi ley y hablaba y cuando hablé de él lo califiqué de la siguiente manera. Yo decía en ese artículo que Siquión era un político de la vieja guardia, un hombre extremadamente peligroso en la calle cuando de política se trata porque es un hombre que sabe muy bien donde donde anida la guinea. En términos de competir con él contra él. pero no sabe a dónde y caerle atrás y encontrarlo. Eso es una cosa que hay que ser un especialista en el tema. Eso existió en política. Un hombre que sabe a dónde pero era un político de mucha data, de larga data que no no era un político que había hecho daño, que no había enfrentado. No es una gente beligerante, es una gente que incluso hasta con sus propios adversarios cualquier momento lo que responde con una sonrisa o con una salida inteligente. Ese es el sitio que yo conozco y el que valoro. Ahora bien, al momento de la candidatura yo decía su gran problema es la edad. Su gran problema es la edad. No es lo mismo tener 90 años, 80 y pico de años como 80 y pico tiene sitio, ¿verdad? Entiendo que sí. No llega yo creo. Sí, sí, sí. Sí tiene que andar en 80 y pico. No creo. Ah, ¿verdad? Ah, entonces no es lo mismo llegar ahí con 80 y pico que con 40 años. Eso es así. Entonces, ¿qué tiene que hacer? En un pueblo que demanda tanto como San Francisco de Macorís, en un pueblo con tantos problemas como San Francisco de Macorís, el problema de la quebrada grande, el problema de Jaya, el problema de los barrios periféricos, desde que cae una agüita hay un problema que compete al ayuntamiento y al síndico porque aunque no sea de su competencia real, pero la gente espera que el ayuntamiento salga a la calle. Y el tema del mercado, el tema de la toma de los espacios públicos, todas esas cosas que de alguna manera Alex Díaz que tenía mucho más energía producto de su edad, salió a la calle a enfrentarlo y por eso mucha gente lo criticó. Entonces, en definitiva, ese es su gran problema. ¿Qué es lo que pasa? Siquio está jugando en una liga que ya no es su liga. Él está jugando un juego que ya no es su juego, que no puede responder como respondía hace 20 o 30 años. Entonces, recuérdese, miren, Siquio fue un individuo que vivió en la capital como secretario administrativo de la presidencia. Secretario, ¿verdad? era en ese tiempo, no ministro. Secretario administrativo de la presidencia y Siquio dormía en su casa noche por noche. Se pasó dos años porque él comenzó a la mitad del periodo. Se pasó dos años viajando diariamente a San Francisco de Macoría a la hora que fuera. O sea, ese trajín no lo aguanta todo el mundo. Entonces, indudablemente que estamos hablando de aquel Siquio y estamos hablando de este Siquio. Yo pienso que su problema es su edad, es su energía. Ya no es un individuo que está en condiciones de hacer lo que pudo haber hecho otro alcalde de 35, 40, 45 años que pudiera enfrentar los grandes problemas que tiene San Francisco porque yo le voy a decir una cosa, este es un pueblo belicoso, este es un pueblo difícil de entender, este es un pueblo que piensa que todo se consigue con una goma quemada y un viaje de basura en la calle. O sea, estamos hablando de un pueblo que no es un pueblo como cualquier otro del país, esto no es San José de Ocoa. Es de manejo delicado siempre. Exacto, esto no es San José de Ocoa, esto no es Baní, esto no es Aswa, esto no es Barahona, esto es San Francisco de Macorís, escúchame Francis, esto es San Francisco de Macorís, un pueblo y se lo digo yo que viví en Santo Domingo que cuando usted dice yo soy de San Francisco la gente echa un pie para atrás, echa un paso para atrás porque la gente desde que tú le dices eso ve un peleador, un belicoso, un tirapiedra y le voy a decir algo, voy a dar esta información, yo tengo información hace días de manera muy fidedigna de que Siquio se va del ayuntamiento, que van a esperar, sí, tengo una información fidedigna de dentro que se va del ayuntamiento, van a esperar un tiempo que él desarrolle algunos y entonces él va a renunciar para irse a otra posición. Bueno, pues eso sería una... No, no, espérate, yo pienso que eso es lo que más le conviene a Macorís. Pero entonces quedaría aquí tinita que no tiene experiencia. No, no, espérate, te voy a explicar por qué, te voy a explicar por qué. Óyeme, no importa que tinita no tenga experiencia, déjame decirte algo, si tú eres buen gerente y tienes gente a tu alrededor que sepan hacer las cosas, tú no necesitas... Yo te voy a decir una cosa, yo pudiera ser siendo un buen gerente o Gerjan o Carolina o tú mismo ser director del hospital y tú no eres médico, tú no sabes eso porque tú no vas a una sala de cirugía hacia una cirugía como director ni tampoco va a ir a recetarle pastilla a nadie. De todas maneras. Déjame concluirme para que tú intervengas. Mira, yo tengo esa información hace días, no he querido manejar eso pero sí tengo la información. La cuestión es que si eso es así, yo lo que le aconsejaría a Siquio y a su gente que lo hagan antes porque de aquí a que eso se produzca, ¿quién va a sufrir es San Francisco? O sea, vamos a seguir con este tema en este programa y en otros programas criticando el hecho de que el ayuntamiento no ha arrancado. Óigame, los 100 días esto es como una especie de introito, es como una especie de introducción de lo que va a ser si en esto día a día no se funcionó, el resto del periodo no va a funcionar. Bueno. Entonces, yo preferiría que si es así como me han dicho y esa, yo entiendo que sí por el lugar de donde viene, es verdad esa información, que lo hagan con tiempo y Macorís sufre menos. Tenemos una llamada, dice. vamos a la llamada. Buenos días. Buenos días. Se fue, parece. Se nos fue. Se fue, parece. Se fue. Razón hay de sobra para pensar que no ha arrancado. Claro. Porque concluimos aquí de que no tenemos un referente de acciones que pudiera el alcalde o la alcaldía pronunciar como logros de los primeros cien días. Quisiera saber si es que ha habido una reestructuración en el organigrama. Y que podrían perderse cosas, Fran, si de lo que hizo Alex podrían perderse cosas. Sí, porque entonces pierde efectividad el mantenimiento, la sostenibilidad de lo que ya se creó. De hecho, poner letrero, de hecho, y postrándose en las esquinas, a eso me refería. ¿Tú sabes por qué me preocupa cuando yo hable de Tinita? No porque no pueda tener experiencia, sino porque hay que trabajar en el ayuntamiento, hay un equipo político que yo quiero desarrollar esa idea. ¿Tú ve a Tinita cómo es tan buena, tan chula, que uno dice estos tigres no la van a respetar? No, no, pero Tinita se ve que es una mujer de condiciones. Buenos días. Buenos días. Buen día. Adelante. Muy bien, le escuchamos. Ajá, qué bueno que estamos en Guasiquión, que yo esté en Guasiquión para mi familia, mi vecino, mis amigos, pero yo no creía que si no llegara a tener el pueblo así como lo tienen. Yo vivo en la calle de Alacruz, al lado de feliz cumpleaños, pero yo quiero que ustedes se pasen por aquí y miren cómo estamos nosotros de basura que lo contienen lleno de los pelos que no dejamos ni de noche rompiendo, fundan los locos rompiendo toda la basura. ¿Por qué Ale no mantuvo? Yo estoy hablando de la calle de la Cruz, no estoy hablando de la ciudad entera, porque Ale mantuvo la calle de la Cruz limpia, mira, cuando pasaban los camiones que dejan su reguera de basura porque ya la basura no es tan incundada, ya los pelos y los locos la han sacado, pero entonces pasaban unas mujeres con unas escobillitas barrían y un hombre con las cabecillas recobiendo la basura y el pueblo nos quedaba la calle preciosa, mira, ahora esta calle yo no la soporto, me recuerda a Félix Rodríguez que andaba en la basura por el frente los gusanos por los patios de tanta basura, yo quiero que ustedes se pasen por la calle de la Cruz y miren cómo están nuestros contenidos y cómo está la acera de tanta basura, los contenidos tapados de arena, de cosas, eso es tremendo y yo me arrepiento si yo iba a tener que hacer algo porque votamos por él creyendo que no iba a tener el pueblo limpio, yo no voto para que me den dos chérenes ni para que me den una casa de muerto, yo voto para que me den el pueblo limpio y mira como si yo lo pierde, no ha salido un chalatán. No, no, quizás ese no es el término señora. No, ese no es el término doña, yo lo que pienso es que hay otros temas, Siquio es un gran tipo, pero ha habido algunas dificultades y eso hay que entender. Ojalá pudiera... Usted tiene razón en mucho de lo que dice pero esa última parte no creo que sea lo correcto. En definitiva le es cuesta arriba a un gobierno que en los primeros cien días, vuelvo y repito, recibió un presupuesto que no lo creó él. Es diferente cuando tú tienes el presupuesto formado partiendo de una idea que tú quieres hacer. Ahora, lo que falta es efectividad y comunicación entre Siquio que es el alcalde ejecutivo y el consejo de regidores que a pesar de todo también es un consejo joven, un consejo de nobeles que deben aprender a producir normas y cambios que pueda favorecer a la nueva administración. Ellos tendrían que abocarse a hacer un cambio. Pero está bien. Supongo que la alcaldía ha de la llamada. Muy bien. Vamos a la llamada. Buen día. Adelante. Sí. Buenos días. ¿Cómo está este equipo? Bien. Bien, gracias a Dios. Muy bien, gracias. Yo quería acércame la pregunta de los 100 días de Siquio. Siquio siempre está impuesto a hacer eso, de tenerlo puesto y de venderlo. Y ahora no fue la excepción. Lo hizo y lo seguirá haciendo donde quiera que esté. Muy buen día. Bueno, pero eso es una... Pero el término vendió, el término vendió no me parece. Que lo venda. Porque no es que lo venda, porque no es una camioneta ni una casa. Eso se usa en política. En política se usa, por ejemplo, incluso yo escucho aquí también, supuestamente, lo voy a decir, de un candidato, de un diputado electo que supuestamente puso en venta su diputación. Pero ¿y qué? ¿Cómo así en venta? Porque entonces lo que tú lo dices ahora mismo. Mira, yo invertí tanto, dame tanto, dame 30 millones de pesos, que yo gasté tanto y quédate con la diputación porque yo voy para un puesto. Es lo que yo he escuchado. No creo que esa sea la... Yo creo que es mejor para... Yo creo que no voy a decir nombre porque no tengo la información todavía. Hay que darle el tiempo a la gente. Sí, sí, hay que esperar. Bueno. Pero se usa... Pero los cambios o el retroceso se ha notado, señores. Hay que decir en lo que tiene que ver con limpieza. Mira, yo pienso que el alcalde no debe permitir que lo sigan comparando con la gestión anterior. Mal comparando. Sí, sí, claro, mal comparando con la gestión anterior. Porque indudablemente que a pesar de todas las cosas, yo siempre dije, que Alex Díaz se mantuvo entre lo sublime y lo ridículo. Hacía cosas que uno decía, pero por favor. Pero hay que reconocerle... Como esa de... Esa imagen épica. Ojalá la pudiéramos conseguir. El alcalde. ¿Cuál es? Quizás era una buena intención de él. Con la manguera. Con la manguera de los bomberos. En el asunto tirando algo. Pero es que hay que destacar. Posiblemente sea un... Pero él estaba ahí. Un asunto populista, pero es que Alex es un hombre demasiado. Se empodera de las cosas. Él tiene que estar ahí. Y tú lo veías... Eso se llama hiperkinia. Él es hiperkinético. Bueno, tú lo veías ahí. Señores, a las 10 de la noche nosotros salíamos del canal y Alex Díaz estaba recibiendo gente aquí en el canal. Tomaba en la parte del camerino trabajando y de madrugada cuando se estaban haciendo trabajo. Alex andaba en la calle trabajador si es. Tiene luces y sombras. Pero hay que destacar que donde se estaban haciendo trabajos ahí estaba él supervisando. Las cosas sabía que hacerla como él decía. Como él entendía que estaba bien. que la situación llegue a un nivel de relajamiento. Que funcione solo. Que volvamos otra vez a lo mismo que el anterior alcalde Alex Díaz quitó, logró. Y no lo supró valorar como alcalde. Volvamos a los letreros, volvamos a la basura. Limpió la ciudad. ¿Qué quiere decir? Vamos a pedir de nuevo a Alex Díaz como alcalde. Los espacios públicos, señores de los parques, que la gente incluso no lo valora en su justa dimensión. La gente de este pueblo va a hacer eso que tú acabas de decir si la cosa sigue. La cantidad de enemigos con el tema de los letreros. Amado, con la cantidad de gente de empresarios que se molestaron y que se echó posiblemente de enemigos Alex Díaz, gente que se anunciaba o que se anuncia en su programa, quitarle los letreros, empresas importantes de acá de San Francisco y no le importó porque él tenía un objetivo, la contaminación visual que había en San Francisco de Macorís. Señores, esa libertad usted no podía ver hacia abajo cuando usted venía por la Castillo con libertad en un vehículo o en un motor y limpió totalmente. O sea, tiene muchas luces la gestión de Alex. Entonces, es por eso que la gente lo compara. Los letreros lo llevaron a los solares. ¿Aló? A los solares. Ah, sí. Su hermano es un empresario que ha diseminado más de lo que tenía en la calle que pudimos lograr que lo quitaran en las aceras. Ahora, en los solares baldíos y en propiedades pegados a la pared. Es decir, es un desorden visual ahora mismo. Bueno, vamos a una llamada a teléfono. Lo bueno que él hizo. Buen día. Sí, buenos días. le desdoblaron sus cursos. No he notado esa parte. Adelante, buenos días. Bueno, chequéalo. Déjame hablar a Francis. Buen día, buen día. Por eso sí que... Déjame hablar a Francis. Él es el talento. Lo que pasa es que tú entraste inmediatamente. Yo estaba concluyendo una idea y no puedo cortarla. Hasta para ti te da una una vía de entender lo que estamos tratando. Adelante. Pero déle para allá. Lamentablemente el nuevo alcalde no está haciendo nada. Es seguro que una tallota. No hagamos comparaciones de efectiva. No está haciendo nada. Lamentablemente Alex Díaz y ve que yo no voto por ninguno de esos partidos. Pero lamentablemente Alex Díaz fue trabajó mejor que no una vez y no diez veces. Claro, tenemos que ver y ya vamos a ver. Sí. Ok. Lo que yo quiero preguntarle otra vez a propósito que tú decías que entró con un presupuesto que lo diseñó la otra gestión. No, no, no. Es que la pregunta debe ser ¿cuánto usted recibió? Si fue 15 pesos ¿qué se ha hecho con esos 15 pesos? ¿Qué tenemos derecho a saberlo? El municipio a través de la ley 166 ha estado ha estado recibiendo lo que recibe del Estado. Pero obviamente que sí que yo había advertido ustedes recuerdan cuando se armó el revuelo de que es un presupuesto deficitario que yo dije que no debía haberlo dicho en ese momento porque se entiende que en pandemia y el encierro y la poca efectividad económica iba a afectar en parte ese presupuesto pero no era deficitario porque dejaba entre dicho que el otro alcalde lo dejó vacío bien entonces ahí en ese momento de transición no debió de entraron ocho pesos entonces ¿qué se ha hecho con los ocho pesos? en el estado normal ahora lo que no ha tenido es ¿qué se ha hecho? lo que no ha tenido la alcaldía de este momento de Siquio es que no ha recibido como cotidianamente recibía la otra alcaldía en tiempos normales porque la gente pagaba sus sus empréstitos sus arbitrios y tasas pero ahora es menos está recibiendo menos de lo de antes pero no es que el déficit esté ahí todavía planteado ajá vamos a ver si vamos a ver si tenemos que nos dicen los amigos de WhatsApp dice Juan Carlos Pérez iniciamos con Juan Carlos muchachos que dice lo siguiente buenos días para todos eh tengo una confusión una confusión Siquio es el síndico ¿de dónde? porque en este municipio desde el 24 de abril escucha porque no se ha sentido en este municipio tanto que hablábamos de Alex por lo menos él se hacía sentir dice Justina buenos días bendiciones para todos esos 100 días han sido muy malos la suciedad en la ciudad el desorden hiperante han vuelto a ocupar las aceras las señores Justina yo dije Justina han vuelto bueno esos 100 días han sido yo estoy leyendo Justina muchachos esos 100 días han sido muy malos la suciedad de la ciudad el desorden imperante han vuelto a ocupar las aceras las señoras que bajen han desaparecido en fin hace falta Alex Díaz y sus ciudadanos en nuestra querida ciudad el mejor alcalde que ha tenido San Francisco ahí está José Alberto nos manda esta oración gracias José el rubio a ver si nos pueden pasar el informe de meteorología de nuevo que no lo pude ver yo lo tengo aquí lo vamos a pasar de nuevo lo podemos hacer cuando terminemos con los whatsapp muchachos bien entonces Francisco García dice hola buenos días el pueblo no supo elegir Siquio lo hizo un hombre cansado está a tiempo que le entregue la alcaldía a una persona joven y capacitada Francisco dice Juan González muchachos miren lo que dice Juan González Siquio es una buena persona solo hay que esperar y darle tiempo a hacer sus trabajos dice Juan ahora todo estamos evaluando en los tres meses toda esta evaluación que estamos haciendo está bueno que le pase a Siquio porque no ha tomado en cuenta si está bueno que le pase porque si tiene una infraestructura de comunicación y él ha estado gestando su gestión en estos primeros 100 días debió de hacer lo posible de que se comunicara a los medios para poderlo establecer hay que destacar que esa estructura de comunicación si es la misma que la que está cuando estaba Alex Díaz es la misma que tiene Siquio no ha sido funcional no ha hecho el papel que debe de hacer un equipo de comunicación de una institución yo se lo decía a Alex Alex pero que es lo que pasa con tu equipo de comunicación no pero también Alex no informaba los trabajos que se hacían en la medida en que se hacían se hacía mucho más de lo que no se informaba no puede tener un periodista que haga notas para los medios ya no ya ya esa asesoría periodística no es de nota tú tienes varias opciones de comunicación pero no se usaban pero no se usaban ni cuando Alex ni se usaban ahora amado es a lo que me refiero el equipo que no se meta en eso está fraca yo quiero saber que fue la medida que tomaron para reducir gastos en el ayuntamiento que alguien me la envíe a mi celular o al programa vamos a buscar las páginas sociales que es lo único que creo que han hecho pero además 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 hay un grupo de gente ahí señores en este departamento miren muchachos miren aquí la página el instagram de la alcaldía vamos a acercarlo acá muchachos hace dos días se publicó así que ONG estaba haciendo recorrido por diversas zonas lo vemos ahí esa es la página a lo que amado se refiere a estos instrumentos digitales hace tres días y dos días dice nuestro alcalde si que ONG finalizó un recorrido por los sectores más vulnerables a eso nos referíamos vemos a si que yo ahí pero la última publicación antes de estos días de la pandemia ustedes saben cuándo fue feliz día de la amistad 14 febrero no 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 dice hace tres días o sea que no habla de los trabajos y de lo que se está haciendo lo único que vemos ahí en relación a lo del ayuntamiento es lo que pasó ahora en pandemia que si que yo estaba en los barrios pero nuestro llamado a quienes manejan las páginas del ayuntamiento que más se está haciendo en la alcaldía o que más han hecho aparte de visitar los barrios vulnerables que es importante con lo que pasó pero por favor infórmenos infórmenle a la gente porque miren lo que están diciendo los ciudadanos al grupo que está y que trabajen que justifiquen los chelitos son pocos sabemos pero que los justifiquen los chelitos los chelitos Gracias.